El presidente Otto Pérez Molira dijo que no pedirá disculpas públicas a los familiares que fallecieron en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICCS por el caso PISA. Pues asegura que no se siente vinculado con las decisiones del ICCS. En esas decisiones que toma el ICCS, yo como presidente no tengo absolutamente nada que ver, no tengo ninguna responsabilidad. Por eso es que nuevamente hay que ver el contexto de las cosas y dentro de ese contexto la Junta Directiva ahorita en completa está siendo sindicada y están pasando por un proceso judicial. Ninguna pena en decirles que no me siento para nada vinculado a las decisiones que se tomaron en el ICCS o las decisiones que se tomaron.